Chihuahua Abajito de mulatos y Zahuaripa se llama Ahí nació un chamaquito y ya nació con agaya Es leña de buenos troncos y sin hacer mucho ruido Yo sé que hace cosas malas pero eso no se lo digo Porque comprometo al hombre y deja de ser mi amigo Fue descalcito a la escuela y a veces por fan lloraba Ahora tiene un avioncito y casi estás en la playa Acapulco y Manzanillo, Cancún y Puerto Vallarta De Sudamérica a Alaska yo lo miro desde el cielo Me tratan como en mi casa a donde quiera que llego De chulo el sol que me alumbra pero no como en mi pueblo Fue descalcito a la escuela y a veces por fan lloraba Ahora tiene un avioncito y casi estás en la playa Acapulco y Manzanillo, Cancún y Puerto Vallarta Acapulco y Manzanillo, Cancún y Puerto Vallarta Gracias por ver el video.